Cada catálogo me lo tomo como una carrera. Para que el coche funcione, todo el equipo tiene que trabajar unido. Para ganar la Fórmula Mundial de Oriflame lo doy todo. Para ganar la Fórmula Mundial de Oriflame lo doy todo. Para ganar la Fórmula Mundial de Oriflame lo doy todo. Gracias.